¿Qué es la conferencia de Eduardo Barba? Bueno, con la presencia y con la palabra y con la sabiduría de Rafael Suárez Muñiz. Rafael es un joven doctor en geografía y urbanismo que ha estudiado en la Universidad de Oviedo y también en Madrid y ha hecho numerosísimas publicaciones, pero sobre todo yo creo que lo que ha conseguido, que me parece que es muy destacable, ha conseguido reunir a través de una serie de publicaciones en el diario El Comercio, una serie de reportajes periodísticos sobre jardines que él ha ido encontrando en Asturias y creo que lo que ha conseguido es reunir a toda una comunidad jardinera alrededor de esos jardines que él ha ido mostrando y ha ido enseñando. A su alrededor se ha creado esta pequeña o gran comunidad de amantes de los jardines. No sé si aquí supongo, bueno, yo reconozco algunos, pero igual hay algunos otros que también están aquí medio infiltrados. Y sobre todo estamos muy contentos por ver que una conferencia sobre jardines consigue llenar auditorios como podía ser Beyoncé o Bruce Springsteen. Bueno, hombre, claro, me parece que a ver, los tiempos en los cuales la cultura siempre, bueno, siempre parece que cuesta y una conferencia puede ser algo que en principio puede resultar poco atractivo. Me parece que tiene un triple mérito, que esa es una especie de Beyoncé o Bruce Springsteen de los jardines en Gijón. Yo no soy el protagonista, bueno, yo, por cierto, mi nombre es Ignacio Somovilla, pero como no podemos presentar al presentador en una cadena continua de presentaciones, esta conferencia tiene relación con una exposición que se puede ver en el primer piso y en el segundo, que va sobre jardines. Entonces, ha habido una serie de actividades paralelas, el programa público, que siempre es muy interesante y a veces es casi más interesante que la propia exposición, en este caso no. Pero, bueno, este programa de conferencias, pues cierra estos casi tres meses que llevamos de exposición. Bueno, si no la habéis visto, bueno, pues os recomiendo vivamente que la veáis, hasta el 15 de octubre tenéis tiempo. Y lo dicho, vamos a pasar la palabra a Rafael, que tenemos mucha intriga porque nos explica lo que es el constructo artístico y sobre todo algo tan importante como la estética unida a la ética, que hasta hace poco parecía que no iban muy unidas, pero que me parece que son muy necesarias cuando hablamos de arte. Y, nada, voy a acabar con la cita de Elliot, que decía que la verdad va unida a la belleza, con lo cual, no era al revés, perdón, la belleza iba unida a la verdad. Con lo cual, aquí te dejo con la ética y la estética. Bueno, pues un montón de gracias a todos los que habéis venido. En primer lugar, al Museo Piñole, a Nacho Somovilla, que fue también el culpable de meterme en este berenjenal y de pensar en mí. Amigas, amigos, la comunidad jardinil que está a mi diestra, vista desde aquí, y algún infiltrado más que haya entre el público. Efectivamente, como decía Nacho, no es muy normal que demos una temática sobre jardines con un éxito o con una concurrencia tan grande, sea en la plataforma que sea. Cuando comenzamos con esto en el periódico fue una total apuesta por parte del comercio. Y sin encima referencias, que era lo curioso. Bien, después de casi dos años, también lo hicimos en paralelo a la radio, en directo a Asturias, que lo seguimos haciendo cada lunes, vincular arquitectura con jardín. Y hace poquito, no sé, en mayo o en abril, fue cuando me dieron precisamente por todo esto el premio de investigación Rosario Acuña, la primera vez que se presentaba un trabajo sobre jardines, al autor más joven y encima ganando por unanimidad. Y encima, otro inri más, fue que nos llegó la llamada en una comida jardinil, en el pisón. Y fue nada, eso, fue un gustazo. El motivo de que hayamos señalado hoy este título es por huir un poquito de lo que hemos venido haciendo en este último año y medio, dos años, igual que en su día cuando hicimos el libro de los jardines, pues para no encasillarnos. Y pensamos en lo de la estética es ética y el jardín como constructo artístico parecen como dos cosas diferentes, parecen dos eslóganes, pero es exactamente lo mismo. ¿El por qué? La estética es ética. Hasta hace poco, muy pocos años, había un conflicto y había un debate entre la ética, la estética, qué era lo moral. En mi campo, dentro del urbanismo, pues el urbanismo utópico también decía lo suyo. Y uno de estos máximos exponentes, que en España y a nivel internacional, que es el catedrático Jordi Borja, de la Universidad de Barcelona, en uno de sus libros, que son muy parecidos, el de la ciudad y la ciudadanía, o la ciudad conquistada, o la tesis doctoral, no sé, son muy parecidos los tres, comentaba un caso de una señora mayor en una favela, yo ahí me la imaginaba como me la imaginaba, y decía que la estética era ética, era un llamamiento, era una declaración rebelde, de rebeldía, hacia que alguien que vive en unas condiciones más miserables, que tiene muchísimas menos posibilidades de desarrollo, que vive en barrios degradados, que están olvidados, etc., etc., pues que también tienen derecho. Efectivamente, volvemos a lo de la ciudad conquistada y el derecho a la ciudad. También tienen derechos. Y el poner una obra de, yo qué sé, pues de Okuda, que Okuda así comenzó, alguien como hoy es Okuda, ¿no? Pues poner una obra de Okuda en una favela, que ahora se cotiza por bastantes decenas de miles de euros, pues esta mujer decía que también tenía derecho. ¿Y el jardín como constructo artístico? Pues el jardín, porque es una pieza per se, artística. Y no por el arte que lo integra, por eso pongo a propósito esta foto. O sea, no nos quedemos con los árboles, sino con el bosque, ¿no? Vamos a ver el porqué. De tal manera que los primeros jardines de los que vamos a hablar, vamos a hacer un breve repasillo por algunos jardines históricos jijoneses, que han sido los pioneros de recrearse y de crearse y formarse a sí mismos como constructos artísticos, han derivado y han dado lugar a la jardinería pública de la era democrática de la que han bebido, que es la que tenemos hoy en día. Bien, esto es nada, son las dos únicas diapositivas que vamos a ver de texto, digamos, que de marco teórico, y para que nadie nos acuse de plagio, siempre hay que citar al autor y la fecha, pues la cita es la mía, ¿vale? Esa es mi definición. El jardín como cualquier cosa, aparte de la idea, del concepto, y finalmente es la forma, ¿no? Y un jardín, ahora que está aquí Nacho en primera fila, pues un jardín ha sido algo totalmente cambiante, o sea, desde el segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Hasta pasar a tener una connotación simbólica, a ser algo sagrado, hasta ser, pues eso, un constructo artístico o un espacio de experimentación del tipo que sea. Entonces, ¿para mí qué es un jardín? Pues esto que tenemos aquí, una construcción espacial, la arquitectura incluida dentro del jardín, como dice Farielo, siendo el jardín una pieza artística más, el mobiliario, las fuentes, los bancos, la estatuaria, evidentemente los géneros vegetales, las trazas, es decir, detrás de un jardín hay un trazista. Al principio podría ser desde un sacerdote, desde un rey o un faraón, hasta posteriormente ser un jardinero, un paisajista o un arquitecto, o no. Llegamos a nuestros días y es una persona que tiene cualquier tipo de profesión y a lo mejor no tiene unos saberes jardiniles, pero termina por desarrollarlos. Entonces, el jardín no es naturaleza, es antropía. Cuando vivimos un espacio natural y vincular la naturaleza, no sé qué, sobre un jardín es un crasísimo error. Bien, este breve repaso es a lo que hacíamos alusión ahora mismo. He intentado, en las imágenes que veremos ahora, que es de lo que está cargada la presentación, de vincularlo, aunque me ha sido imposible, cronológicamente y estilísticamente. Pasamos desde el segundo milenio que decíamos, de Mesopotamia, de los jardines en los figurats, esa especie de ascenso para tocar el cielo, a Grecia y Roma, cómo incorporaban ya los canales, el mobiliario, muros, columnatas, etcétera, que luego se siguieron desarrollando. Los jardines islámicos prosiguieron con esa tendencia, incluían una segregación en cuatro cuartos y siguen existiendo algunos. ¿Por qué? Porque para ellos el agua era el elemento esencial. De hecho, teóricos y grandes estudiosos, por ejemplo, de la Alhambra, siempre hacían alusión a que un jardín islámico, sea el caso de la Alhambra, podría existir aunque no existieran plantas. Para ello lo importante era el sonido. Es decir, un jardín sonoro. ¿Y qué daba el sonido? El agua. Bien, en el Renacimiento aquí, como vemos, pues el jardín se volvió al servicio de la arquitectura y es precisamente los ejemplos que no vamos a ver. Vamos a ver cómo la arquitectura está dentro del jardín y el jardín está dentro también de la casa. Son apófisis que se dan la mano. Cuando hablamos, por ejemplo, del jardín de jardines, que es Los Elgas, que como conjunto puede ser considerado el mejor de Asturias, como conjunto, no tanto por piezas, vamos a ver un claro ejemplo de jardín renacentista, donde al final, por ejemplo, el jardín francés o el italiano, sirven al gran palacio y no forman tanto parte de él. Vamos a comenzar, si os parece, con la isla, donde voy a pasar rapidísimo, porque mañana, como sabéis, tenemos el itinerario didáctico. Así que el que haya cogido plaza y haya tenido esa suerte o esa desgracia de aguantarme, según cómo se lea, pues nos veremos mañana y lo explicaremos. Bien, la isla... La isla la ponemos en primer lugar, aunque no sea cronológicamente la primera, porque es una isla fluvial. Florencio Valdés, en 1870, pensó, bueno, era una mente totalmente lúcida y preclara, que más bien cabalgaba en 2050 este hombre, que nada mejor que poner un jardín entre dos cursos, el Arroyo Cefontes y el Peña Francia. Ingeniarse una serie de juegos hidráulicos con los que sorprender a sus visitantes, a la aristocracia, a las autoridades políticas de la región, al príncipe de Gales, a Isabel la Chata, por ejemplo, y se los llevaba hasta en barquita por sus canales, por sus ríos, culminaba en la gruta con la lámina esta de agua simulando una cascada e incluso esto que vemos aquí, el puntero se ve, ¿verdad? Sí. ¿Qué es una caseta de baños? Pues bien, cuando en 1870 todavía no había baños de ola en Gijón, no había casetas de baños, Florencio Valdés tenía su caseta para baños, en este caso no de ola, sino de río. Por lo tanto, remite un poquito a esa herencia islámica. Bien, aquí por petición de Lucía Peláez, la directora del museo, yo lo que intenté hacer fue compaginar la exposición que tenemos aquí arriba, que la mayoría de los que estamos por aquí la hemos visto, y si no deberían haberse acercado un pelín antes a verla, donde por primera vez, comisariada por Nacho Somovilla, se muestran jardines como protagonistas. Entonces, con el objeto de compaginar algunas de las temáticas o de los perfiles que se representan en las obras, voy a intentar hacer lo mismo y además hacer alguna aportación nueva. Pues, por ejemplo, esto que vemos aquí es la primera vez que lo verán sus ojos. Esto es un Martínez Abades de la colección particular de los descendientes de Florencio Valdés, que nos la prestaron. Como complemento a esta exposición, Martínez Abades era como el gran pintor de las marinas, y Florencio Valdés era su mecenas. Pues bien, Martínez Abades lo que hizo fue pintar una marina, pero en este caso de un río, que es la isla. Y esta estatua que vemos aquí es la que estaría a la derecha, o bueno, detrás de la caseta de baños. ¿De acuerdo? Y aquí seguiríamos hacia adelante pues en dirección al estanque de la Noria. Esto, repito, es la primera vez que aparece en algún lado. Es un cuadro, si no me equivoco, de hacia 1890 y algo, lo tienen fechado. Aquí tenemos un Nemesio la Villa, que esto es del libro de visitas de la isla, está pintado en el propio libro de visitas en 1893 o 1896. Es otra joyita que se conserva, otra obra de arte. Lo que intento simplemente es ilustrar la isla a partir de esas obras. Como vemos, esto era el depósito de agua, que era esa torre medieval. Esta casetilla, que no tenemos ni idea de lo que es, parece que es esto que se asoma aquí a la derecha. No tenemos, repito, ni idea de lo que es, pues sería a lo mejor un cuarto para guardar cañas de pescar, o también otro vestuario, o simplemente un mirador cenador. Esto también está en el libro de visitas de la isla de 1893. Y ahora pasamos un poquito a explicar eso que es un constructo artístico. Hemos dicho que, desde los géneros que incorporan la configuración del jardín, desde las trazas, el tipo de diseño paisajista, el mobiliario, la arquitectura, etc., y las microarquitecturas, como acabamos de repasar ahora mismo, forman parte de los elementos del jardín. Pues bien, esto que vemos aquí es el paseo del gallo, que ya no se conserva, los gallos han sido decapitados. Era una topiaria de boja acampanada, sobre, topiaria de boja no, topiaria de tejo, en este caso, de tejo. Y el gallo, lo veis aquí al final, lo veis aquí al final. Esta es la hilera de 43 plátanos, que hoy mi amigo Nacho Somovilla ponía una imagen, sobre ese punto de fuga, que a mí me tiene fascinado. Fijaros el crecimiento que han tenido. Y ahora mismo, en manos del botánico, lo que tenemos aquí es una plantación de varios centenares de camellias jovencitas. Más partes que contribuirían a enriquecer el componente artístico del jardín de la isla. Ya lo vemos. La noria, esto es otro Martínez Abades, en color, pintado en el libro de visitas, que tiene un tamaño, pues, dinatrés, con la torre, que era el depósito de aguas, porque la finca era autosuficiente. Tenemos las pasarellitas de ladrillo rojo, que siguen existiendo a día de hoy, y un montón de vegetación de ribera. Florencio Valdés fue uno de los introductores de las grandes camellias, de las camellias más antiguas que tenemos en la región. Introdujo también el cedro de Líbano, que ya de por sí es escultórico, pegado a la casa, que tiene en torno a los 300 años. Vemos también el jardín francés de los años 50, vamos a verlo a continuación. Vemos los juegos hidráulicos que comentamos. Esta foto es muy interesante porque se ve al personal, se ve aquí al personal que los activaba y los desactivaba cuando pasaba esa comitiva de amigos de Florencio Valdés con la isla al fondo y algunos árboles que eran bastante jovencitos, que estaban recién plantados. Y el sueño de este hombre, como digo siempre, estuvo en todas, fue el que hizo el muelle donde se asienta la rula, fue el precursor también del diario El Comercio, fue el que hizo que tuviéramos tranvía en Gijón en 1890, hizo la isla, hizo la jardinería de la exposición regional en el continental, la Bauer, muy posiblemente también contribuyera en La Redonda, en el Evaristo Valle, porque era amigo de Ángel Rendueles Llanos, el titular, etc. Era un tío que estaba en todas y el hecho de hacer y el hecho de hacer la isla era por competencia con su suegro, con Anselmo Cifuentes. Miramos aquí el trazado para ver lo que era la isla, efectivamente, el arroyo de Cefontes, el río de Peña Francia y la parte que no se ve es todavía, pues bueno, esos 14.000 metros cuadrados que siguen en manos de los descendientes que es de titularidad privada. Y el resto es lo que disfrutamos. La propia isla integra la Carballera del Tragamón, que es un monumento natural. Otro monumento más dentro del jardín. Y aquí el jardín francés. Esta foto es muy chula, es inédita también, de 1953 con el jardín francés en obras. Vemos aquí el estanque, a ver si se ve el puntero, vemos aquí el estanque y estaban realizando los trazados. Y lejos de tener lo que vamos a ver ahora, esos macizos de Evoque, rellenos de agapantos con algunas formas, lo que había era esas mismas formas geométricas, pero en este caso con arriates de diferentes gramíneas muy al estilo del naturalismo casi que rayaba lo tropicalista de la escuela holandesa. Pues eso es lo que había en la isla y es de lo que no se conoce y de lo que nadie habla. Y también veíamos praderas y demás porque la finca tenía hasta ganado dentro. Y esta es una imagen que quería enseñaros porque la vamos a ver aquí y no mañana y como así nadie me la puede usar, que si la pongo en un papel pues igual me la utilizan, es una de las imágenes más antiguas que se conocen de la casa. Esta ni siquiera la tenía la familia y se la proporcioné yo con algunas de las esculturas que hoy no están evidentemente en tan buen estado. Imaginaos simplemente esta pequeña casita de madera con las guardamalletas, con algún tornapunta, con la balconada también de madera. Era muy sencillito porque era una casa de veraneo. Y luego fijaros en lo que se convirtió el jardín francés y la casa recrecida por los somolinos en el 54 definitivamente. Veis aquí el cedro de Líbano que solamente le supera en edad y en tamaño el del Palacio de Valdezoto. Pasamos ahora a Peña Francia. Vamos a volver a ver cómo un propietario es la figura de jardinero, cómo se da cita en la misma persona, aunque aquí metieron mano varias personas. En 1838 Álvaro Armada Valdés, que era el quinto Márquez de San Esteban, contrajo Nupcias con Manuela de la Paciencia, Fernández de Córdoba y Güemes, que era la condesa de Revillagigedo y de Güemes y de Canalejas y de Canillejas. Y entre ellos, cuando se vinieron a vivir aquí, a pasar aquí los veranos, pasaron a construir, y digo construir que un jardín no es una construcción, digo construir por el sentido artístico, de constructo, lo que es el mayor jardín francés de Asturias, el Jardín de las Camelias, 5.000 metros cuadrados, con unas de las más antiguas. Aquí lo que se da es un trazado a partir de una serie de avenidas perpendiculares y diagonales en torno a una plazoleta central que lo simetriza y el propio Álvaro Armada Valdés, que era un gran aficionado a la botánica, fue el que lo materializó. Y se dice que incluso pudo participar Forestier y también Pedro Mújica, ya en los años primiseculares del siglo XX. Peña Francia, esto sí es un gran jardín o una finca de jardines, mejor dicho, compaginamos la jardinería romántica francesa, en este caso bastante antes de los mediados del XIX, con posteriormente vamos a ver una imagen también inédita que os gustará, la jardinería paisajista inglesa y luego el bosque atlántico mixto. Peña Francia es esto, es el mayor grado de complejidad en el trazado laberíntico de sus bojedales, que es lo que se denomina la broderí, ese trazado serpenteante, ese trazado completamente intrincado unas formas con otras, donde hay especies exóticas rarísimas, al igual que introdujo Florencio Valdés, especies como los cornejos del Himalaya, perennes, la araucaria angustifolia, los dos eucaliptos más antiguos de la región, que no están en este caso en el jardín francés, en frente del Chavolu, robles de 400 años, etc. La parte, por cierto, se me olvidaba del jardín en espiral, que culmina el palacio de la marquesa de San Esteban con la parra roja virgen de Virginia, la parte de atrás de la galería, este palacio de 1860 y esos pináculos de Vox pentagonales, para dar paso, como decíamos, a esto, una zona de transición donde los robles, estos carvallos, son esculturas por sí mismas, estaremos de acuerdo, parece una bailarina, ¿verdad? Y verlo en otoño, verlo totalmente defoliado, es tan atractivo como verlo con la fronda. Y que vemos aquí al fondo, la hemos puesto en pequeñito, pero es para que se centren todas las miradas, este es el mayor monumento del mobiliario barroco asturiano, es la mal llamada fuente de Llanera o mal llamada también fuente de la catedral de Oviedo, lleva más de 300 años en manos de la familia, es de 1742, provino efectivamente de Oviedo, del entronque con la calle encima de Villa, luego pasó al palacio de Villa Nueva a San Cucao y posteriormente se vino a Deva, son 5 metros de fuente con sus pináculos, con sus arbotantes que es impresionante. Cuando te pones al ladito de ella pues te ves muy chiquitito. El propio invernadero, hemos hablado antes de las microarquitecturas, nos vamos a Valde Soto, nos vamos a High Grove, nos vamos a, por poner diferentes escalas, a Liria o nos vamos al Pazo de Santa Cruz de Ribadulla y el invernadero es una pieza más del jardín y contribuye a enriquecerlo según como lo hagamos. Es otro pequeño jardincito, es un pequeño mundo y un mundo perfecto también este tipo de invernaderos con este cromatismo y la brodería que hablábamos antes. Por lo tanto, creo firmemente que cuando se trazó este jardín en que se hizo muy a propósito, aquellas mentes ya sabían lo que querían ver después de un siglo y medio que ahora mismo, hablamos de jardines botánicos recientes y actuales, no todo el mundo piensa y concibe qué va a haber dentro de un siglo y medio, ¿no? Porque las cosas crecen, estamos hablando de museos vivos. Estos son los eucaliptos que hacíamos alusión antes, quiero romper una lanza a favor de los eucaliptos, pero de estos, no del resto, obviamente. Un eucalipto, esto que veis aquí enfrente del Chabolu, voy a poner una foto que sale la escala, la escala humana al lado del árbol, era una pieza exótica, son árboles de doscientos y pico años, en Galicia también los hay porque era la misma familia, otro cerca del Pitu de Cudillero y para de contar, son piezas que son únicas. En Villamaría también hay unos un poco más jovencitos, pero fijaros, esta foto, cuatro metros más adelante que el árbol y fijémonos en la base del árbol lo que sobresale, o sea, se necesitan 10, 14 personas para rodearlo. El que lo conoce, que hay algunos por aquí que lo conocen y han estado abrazándole, pues pueden hablar de la magnitud de estos árboles. Están al lado de la capilla de Peña Francia, que está aquí, y evidentemente sus raíces llegan al río, de ahí su grado de desarrollo, pero son cosas que solamente se podían permitir estas familias de poder traer. Y aquí tenemos la parte que hizo Álvaro Armada Fernández de Córdoba con la continuación, con el invernadero de arquitectura del hierro y vítrea, con ese crucero que todavía se conserva la peana y el lago con el embarcadero para dar paseos en barca la familia, era parte de esos antiguos jardines paisajistas ingleses. Y ahora pasamos a otro de mis jardines predilectos, que también es un poco mi segunda casa, que es Villamaría. Vemos el famoso Arce de Valdeón, aquí sigue, porque Villamaría ha pasado por diferentes manos y es un palimpsesto de todo ello, de todas y cada una conserva un trocito, conserva ese trocito y entonces a día de hoy podemos disfrutar de todas esas simientes. En primer lugar, Villamaría, que es de 1890, en los porfolios de Gijón Verano y Gijón Veraniego, que no sé si a alguien le sonarán, eran unos porfolios que se editaban en verano para anunciar los festejos, las fiestas, darse publicidad a la villa, etc. Como de aquella Gijón no tenía un céntimo, recurría a la oferta privada y a algunos inventos para decir que tengo una oferta de ocio en verano. Entre ellas era lo que yo llamo el ocio visual y las giras campestres, de ahí que la estética sea ética. ¿Por qué? Porque en Villamaría o en la isla de Florencio Valdés se abrían las puertas para que en el último cuarto del siglo XIX esos transeúntes que hacían la gira campestre los domingos concretamente porque no tenían más tiempo libre ni ocio ni pecunio para costeárselo ni medios de transporte hasta que se hizo el tranvía podían darse una excursioncilla y lo que se ofertaba en esos programitas era el Banco Gijón en 1901, la fábrica de Moreda la casa de Zarracina porque de aquella no tenía nombre quién sabía dónde estaba la casa y al llegar de Zarracina de Tomás Zarracina fábricas repito varias fábricas la casa consistorial diferentes edificios porque no tenían en qué más basarse y esta gente lo que hacía era permitirles el acceso un pequeño picnic disfrutar tomar algo darse una vuelta por el jardín y disfrutar de esas grandes posesiones de esos casoplones de esos jardines y de esa estatuaria que ya estaba en un estado excelente bien de Zarracina que se conservan pues cosas como lo que vemos aquí dos alegorías chulísimas de la industria y el comercio el TZ el anagrama de Zarracina en las puertas parte de la casa que se recreció el portal y bueno alguna cosa el Yagar evidentemente y alguna cosa más que se me escapa estas son algunas fotos creo que las utilizamos también para el cartel para anunciar la conferencia Villa María es un jardín victoriano es junto con Peña Francia y el Evaristo Valle los tres jardines de Gijón más importantes y también de los tres de Asturias tienen un grado de protección integral están catalogados en este caso bueno el Evaristo Valle es escultórico pero bueno con obra nueva este digamos que es obra histórica procedente de palacios pues los lo que dije esto es de Zarracina estas fuentes que vemos por aquí la grande y las medianas proceden del palacio de Ferrera las copas pues de la perla o de las casas de Maribona otras grandes proceden de Arnau porque también era de la familia las no sé si se ve mucho hay aquí farolas blancas que eran originales de Zarracina vemos aquí al comercio los faroles de la pista de tenis bueno quiero decir es un jardín muy enriquecido que se organiza a partir de una serie de parterres inorgánicos pero que en la era de Zarracina no era así era todo pratense esto lo rehizo Javier Siches el decorador puse esta foto a propósito porque para mí hay tres esculturas que una de por sí son los capullos los tulipanes de las magnolias olangeanas caducifolias el comercio como decíamos y este tejo que es fácilmente el tejo más viejo que tengamos en Gijón tiene más de 300 años y así está el pobre pasándolas un poco un poco moradas porque le cuesta muchísimo esta tuaria como vemos que son linternas que son luces los propios candelabros de estos plátanos de 150 años fácilmente las los faroles que decíamos antes la fuente del palacio de Ferrera los bancos que proceden del palacio familiar de León estos leones que proceden de un palacio de Cáceres la propia disposición del jardín en este caso hay 12 palmeras es uno de los jardines de Gijón si no el que más con más palmeras tanto canarias como guasintonias y alguna datilera ¿qué más decir de Villa María? pues mira otro elemento más como es este escudo con este león que procede del palacio de Elguera de Torre la Vega aquí es donde vemos perfectamente la edición de los condes del real agrado la casa originalmente de Zarracina era esto y se le añadió este tercio como podemos comprobar la experiencia ocial de ese ocio visual se magnificaba ¿no? con la estatuaria con la casa y con la propia disposición del jardín pero ¿qué dijimos antes? en alusión a la pieza artística de Farielo que la casa salía y el jardín penetraba en la casa eran como un apófisis que se daba en la mano vamos a ver ahora el porqué ¿no? los eucaliptos que aludíamos antes que son los segundos yo creo más grandes de Gijón ese juego de palmeras la propia casita de caseros como microarquitectura el portón que ya sí es de la época de los de los condes del real agrado de los años 40 del siglo XX y la propia casa como tal pues aquí vemos pues bueno lámparas de la granja de lágrima de cristal y oro la biblioteca de la sinagoga del tránsito estamos hablando de 1350 esta biblioteca la colección hebraica más importante de Europa la momia bueno y bueno esto es como digo yo siempre la capilla sextina ¿no? de Asturiana es lo que más se asemeja al palacio de Santoña que conocerán en Madrid algunas vistas más del interior también con mobiliario procedente de diferentes casas de la familia o las famosas sillas de la duquesa de oro que se ganaron a la duquesa de Alba los espejos del palacio de Ferrera las lámparas de la granja los cuadros que reclama o que solicita el Prado tener el museo del Prado pero va a ser que no las alfombras de la real fábrica etcétera entonces como vemos esos propietarios tenían una experiencia total es decir estamos entendiendo por tanto que el jardín y la casa son obras de arte y ahora nos vamos a otra más reciente que hoy nos acompañan sus culpables umbral botánico de 2015 vamos a ver cómo el grado de sofisticación escultórico y pensante de su titular pues ha hecho posible que en un espacio de 200 metros cuadrados exactos de jardín perimetral a la casa que no vamos a decir dónde está pues puedan coalescer desde no recuerdo exactamente el número de arces japoneses todos distintos entre sí también cantidad de bonsais juegos escultóricos nipones dándole la mano a estas esculturas de nuestra amiga también Carmen Castillo con el famoso crisma aquí escondido crisma que es una mesa de cristal y un prisma de Carmen con las diferentes esculturas que hornaron en un momento determinado el jardín de Mario con esos papiros que andan por ahí detrás las famosas sombrillas de los arces ¿no? todo vamos a pensar que es un jardín pues mucho más escueto ¿no? en composición en montaje incluso si queremos pero que de eso han bebido los ejemplos que tenemos hoy en día en Gijón sin ir más lejos la plaza de Europa ¿no? pequeñas esculturas aquí de Carmen esta que le sonará porque tenemos aquí la magnífica arbolada ahora mismo en Poniente el Gingo Viloba que tenemos aquí este bonsai para mí ya es una escultura por sí misma el Gingo Viloba no sé si saben que es el árbol más antiguo que se conoce ¿no? en la historia que es un fósil viviente es más que prehistórico y sigue con nosotros y otoña fascinantemente ¿no? vemos aquí el famoso Crisma y hasta las propias chimeneas de Mario ¿no? imitando las olas y los nadadores en acero cortén y su famoso umbral botánico dijimos que el jardín era idea concepto y forma y yo creo que el jardín de Mario que es muy reciente viene a reunir idea concepto y forma porque al final tienes que saber materializarlo tienes que saber mantenerlo para que se dé cumplimiento a la idea y tienes que tener muy claro el concepto inmutable del jardín para que no se vea alterada ni la traza estilística ni el concepto ni los aires ni incluso la procedencia ¿no? porque si estamos hablando de un jardín japonés tiene que ser un jardín japonés por mucho que nos guste es un manzano o un roble ¿no? por lo tanto debemos de afrontar esa madurez conceptual e intelectual a la hora de planificar nuestro jardín aquí veíamos ese rinconcito de arces con ese farol con esa linterna las dicsonias la corteza de pino el nevari como dejamos que se muestren las raíces de los propios arces porque eso mismo ya es estética per se y ahora vamos a pasar vamos a cambiar de tercio irnos de lo privado a lo público que es de lo que hemos bebido ¿no? de esa serie de jardines en Gijón no podríamos plasmar los jardines y los espacios verdes que tenemos hoy en día si no hubiéramos conocido esos ejemplos que acabamos de repasar vemos la plazuela de San Miguel justo cuando la reordenación de 1946 la reforma esta es una imagen que es de mis preferidas que ya se ve el kiosco racionalista el trasatlántico aquí atracado y los arbolitos recién recién plantados algunos tienen su tutor y a lo que voy no es a esto que casi que me importa menos pero imaginaos que grado de jardinería formal que recuerda un poco al reloj del parque San Francisco que hoy hemos perdido pero fijaros en este reloj del medio de la plaza a lo que voy ahora mismo es a conducirme al parque Isabel la Católica el parque Isabel la Católica que es como el gran ejemplo del parque versallesco que tenemos en Asturias de jardinería francesa la jardinería no pisable que quedó a la espera inconcluso del parque inglés que era el sí pisable el paisajista que fue el parque Isabel la Católica el parque Isabel la Católica fue un colector un órgano colector del mobiliario sobrante o trasladable de la ciudad de Gijón y también y también de los materiales pues por ejemplo de escombros materiales de derribo ¿por qué? porque como se hizo en el 41 y progresivamente pues como saben la guerra civil dio para o las obras también de desmonte de la universidad laboral dieron para rellenar todo ese suelo eso es un poquito la historia que os cuento de cómo nació el parque Isabel la Católica pero ese reloj que acaban de ver ahora mismo en la plazuela de San Miguel si les suena es este que se llevó a donde el parque de tráfico un jardín por lo tanto un jardín público puede estar bien diseñado vemos aquí los parterres vemos que tiene espacios de ocio también en Peña Francia era un campo de fútbol propiamente la pradera o la Quinta Bauer o todos los espacios de ocio que se hicieron porque esta gente no necesitaba salir de casa para disfrutar y eso es un poco la idea del parque del parque actual el acceso al ocio para todos algún ejemplo más de cómo se hornó cómo se ornamentaron estos espacios verdes pues estos bancos que son centenarios ahora que les dedicamos un reportaje hace poquito en el periódico son estos que tenemos aquí del muro otra foto parecidísima a esta un poco más atrás con el monumento de Orueta que es este que tenemos pues este también estaba en el muro o los bancos Art Deco que estaban en el parchís o el propio templete que vino a cubrir la fuente que estaba en la plaza de Europa esta foto que es inédita del 43 vemos cómo se estaba haciendo el parque yo creo que es una de las fotos que mejor lo definen y para mí es de mis favoritas vemos ese trazado que hoy ya no podemos percibirlo porque evidentemente todo el follaje de los árboles vemos que ni siquiera están los estanques todo eso nos lo impide y aquí hemos un trazado perfectamente basado en Lenotre en Lenotre ¿por qué no? ¿y quién hizo quien hizo el parque Isabel la Católica? cosa que pocos gijoneses saben y hay que enfatizar pues Ramón Ortiz Ferré y Ramón Ortiz Ferré era el segundo jardinero mayor de Madrid era el jardinero de la Casa de Alba fue el que rehizo y reordenó los jardines del Palacio de Liria y el que hizo también la rosaleda del Parque del Oeste en Madrid pues bien este hombre lo tuvimos en Gijón haciendo esto casi nada y no le damos ese valor repito sin entrar más allá en la descripción de la estatuaria que es bastante ingente el monumento a Fernández Ballín a la propia Isabel la Católica el templete de 1899 que vino de Escocia es ingente pero otro dato curioso más el monumento al doctor Fleming este monumento que se dijo que fue el primero en el mundo o en Europa que se le dedicó lo que pocos saben es que lo hizo Luis Moya Luis Moya Blanco el arquitecto de la universidad laboral por tanto de Luis Moya podemos decir que en Gijón y es casi uno de los sitios de España que más obra tiene de él tenemos tres obras de Moya tenemos la laboral el monumento a Fleming y luego el monumento a los héroes del Simancas que llaman en el Colegio de la Inmaculada tenemos esos tres ejemplos y ya para para concluir y para despedirnos he citado antes el parque de la Plaza Europa que antes era el velódromo antes era un velódromo se retiró el velódromo en 1893 se dividió en dos pasó a ser el paseo del velódromo la parte más al este y los jardines de Álvar González al este y en 1998 Fernando Nanclares el arquitecto hizo un proyecto muy también paisajista pero muy sostenido con gran cantidad de cedros y también con un estanque una fuente y ahí en la Plaza Europa es donde María Jesús Rodríguez puso fue la primera escultora de Gijón en tener una obra en un espacio público y fue en el año 2000 es para hacérnoslo mirar y pensar y aquí que tenemos el grupo escultórico del grupo G que teníamos que acabar con esta obra sí o sí ¿por qué? porque el parque Severo Ochoa no era más que un prao era el llamado prao de la Urgisa ¿sabéis? detrás del grupo del grupo Carsa y antes de las 1500 los vecinos desde el 76 demandaban un parque normal necesitaban un espacio de ocio y de esparcimiento y no lo tenían hasta que llegó el urbanismo democrático o predemocrático para 1983 concluirlo y este grupo escultórico que es de hormigón aquí participó Reyes Díaz la mujer de Melquiades Álvarez que también tiene en el piso de arriba obra y acompañó a Nacho en la mesa redonda que inauguró esta exposición aquí también está Mieres no sé quién se me puede olvidar repito Melquiades Álvarez Reyes y está a cuatro pasos está en Pumarín ha servido para democratizar en primer lugar el arte ponerlo al servicio de la ciudadanía en barrios que estén alejados que no solamente es el centro de Gijón lo que debe de como digo colectar y aglutinar las piezas artísticas sino que el arte es redistributivo y debe de alcanzarnos a todos y al final esto puede servir para definir un parque aunque sea un parque más sencillito pero puede servir para ello por lo tanto volviendo al al inicio a la primera diapositiva la estética es ética y con esto nada me despido cualquier pregunta como hablamos antes con Satur y con Nacho que quieran hacernos o si quieren establecer algún tipo de feedback pues bienvenido muchísimas gracias gracias aplausos gracias gracias aplausos aplausos a la segunda diapositiva